En un día como hoy, en el año 1996, el Parlamento de los Estados Unidos aprueba la ley Helms-Burton, que endurece las sanciones económicas contra Cuba. En el año 1701, en Venezuela, se funda la aldea de Maracay. Con fecha de hoy, en el año 1953, muere Joseph Stalin, dictador soviético, quien murió a sus 74 años. En el año 1998, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en forma de hielo almacenada en cráteres de los dos polos de la Luna, por parte de la nave lunar Prospector. Y, en 1991, se declara al español como única lengua oficial de Puerto Rico, derogando cooficialidad con el inglés. Interesante todo lo que había en las efemérides, y creo que coincidencialmente estaba Stalin, el día del fallecimiento de Stalin, y el día del fallecimiento del otro dictador, de Chávez. ¿Coincidencias o no? Y también, bueno, la ley Helms-Burton, que hoy por hoy, pues prácticamente es lo que tiene paralizado, que se abran realmente las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con eso, amigos. Interesante, y sigan ustedes aquí con nosotros. Y, a continuación, es que el portavoz de la policía, el señor Dennis Small, el oficial Dennis Small, nos va a hablar de la importancia que siempre tiene el llevar, mire, el cinturón de seguridad. Adelante. Y, amigos, como todas las semanas, tenemos el honor de recibir al oficial Dennis Small, que es portavoz del departamento de policía de aquí, de la ciudad de Tampa. ¿Cómo estás? De lo más bien, Emilia. Hoy vamos a hablar, si te parece, nos hablas en este corto espacio de tiempo que tenemos, sobre los cinturones de seguridad. ¿Son realmente tan importantes? ¿Hay leyes al respecto? Sí, definitivamente. Lo que tenemos entendido, en la Florida hemos tenido la ley establecida de uno, como parte de ser motorista, tener que llevar su cinturón de seguridad. Ahora, anteriormente, antes del 2009, en sí, agentes o policíacos no tenían el derecho de parar a un conductor, al menos que había otra violación, o sea, eso venía siendo, para el desabrochado, como una violación secundaria. Pero ahora sí. Desde el 2009 en adelante, ahora tienen todo el derecho a parar a un conductor que no lleva en sí su cinturón de seguridad. Pero, para mí, en la experiencia que ya yo llevo, que llevo casi nueve años trabajando como policía, y he trabajado en sí por las carreteras, yo he visto lo que viene siendo en sí el beneficio de utilizar un cinturón de seguridad. ¿Salva vidas? Definitivamente. El que utiliza cinturón, obviamente, va a bajar lo que viene siendo la tasa de gravedad de lesiones, y lo corta completamente en mitad lo que viene siendo mortalidad, con aspecto de fatalidades. Nos queda un solo minuto. ¿Qué pasa con la libertad personal de la gente? Si yo no quiero llevar cinturón de seguridad, y si me mato, pues me mato, pero es mi responsabilidad. O la ley está por encima. Obviamente, uno tiene su responsabilidad, porque ahora se considera como ley fija en donde sí te paran, y uno ya ha tomado esa decisión franca de que no se va a utilizar el cinturón, pues obviamente le aplicaría la penalidad. Una multa. O sea, que te guste o no te guste, ¡boom! Pero, para mí, lo que es mucho más importante para que el público lo sepa, nosotros nos enfocamos más en el uso de ese cinturón por medio de lo que viene siendo la habilidad de salvar vidas. Y que nosotros, como policía, tenemos que lamentablemente ver lo que viene siendo el resultado de esa persona que está en busca de esa libertad de no utilizar ese cinturón. Para terminar, ¿cinturón sí o cinturón sí? Exacto. ¡Cinturón sí! Como dicen en el inglés, click it or tick it. Así mismo es. Muy muchísimas gracias, Benito. Gracias a usted por venir con nosotros. Y ustedes quédense ahí, porque regresamos inmediatamente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio. Y el oficial Small, ya lo escucharon. Click it or tick it. Así que si no se pone cinturón de seguridad, está expuesto a que le pongan una tremenda multa. Además, está protegiendo su vida. Y si tienen niños pequeños en el automóvil, más aún, la necesidad de poner, esa es la ley, el cinturón de seguridad para protegerles y para evitar que nada ocurra en la eventualidad de un accidente. Amigos, es tiempo de irnos a una breve pausa, pero no se vaya porque regresamos con Adina Izquierdo, recordando lo mejor de los artistas. Y más adelante, lo último de las noticias con Norman Sánchez, aquí en Buenos Días Latino. Ya venimos. Ya va a empezar. Prendelo, prendelo. Un latina, yo latino. Every party, todo mundo conmigo. La farándula completa. Siempre al día de a todos.